Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo le he hecho de salir de las chiquillas del año pasado, no me di. ¿Sí? ¡Ay, Martita! ¿Qué sucede igual? Sí, ¿vuelve? ¿Lasticia, que me tomamos una foto si tiene baño? ¡Tabla! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Mirame! 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 Muy retirado de cerca. ¿Eh? De retirado de cerca. ¡Ya te meto! ¡Ya te meto por acá! ¡Mirame! 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 Darry? ¿Dari?! Darry? Un saludo de oreja a oreja, Barry ¡Jajajaja! No, 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 no. 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 No, no, no.